Llega a su fin la segunda temporada de La Piloto, en un final que promete impactar a todos los seguidores de la trama con un total de 81 capítulos, protagonizada por Livia Brito, Arad Betke y Juan Colucho, con las participaciones antagónicas de Tommy Vásquez, Ilza Ponko y Lizardo, la cual tuvo buenos márgenes de audiencia desde su inicio hasta su final, ya que registró 3.2 millones de espectadores semanalmente, esto solo en México, ya que en Estados Unidos no tuvo buena aceptación porque apenas estrenó a finales de julio por la cadena hispana Univision y ya están anunciando las últimas semanas. Para esta nueva entrega se rumora que su terminación no será agradable, ya que a diferencia de la anterior no culminará con un final feliz, esto para ser un desenlace innovador y llamativo, esperando una posible tercera temporada, ya que fue una narrativa de esas que están llenas de sueños, lágrimas y engaños, que nos ha enseñado que no hay obstáculo tan malo para seguir creciendo. La historia es una de las tramas cortas que WE Studios y Lemon Studios realizó, la cual se disfruta por su ligereza ya que va muy rápida la secuencia, por eso nos pudimos ir adentrando día con día, ya que le cambiaron varios aspectos de la primera entrega, viendo como los malos se convirtieron en buenos y hacen justicia, haciendo pagar a otros que eran igual a ellos, dando un giro a la moneda, convirtiéndose en una de las series favoritas del público. Algunos dicen que es una historia que no les agrada mucho por la protagonista tan simple y arrogante que es Livia Brito, otros más dicen que están sorprendidos por la tan buena actuación de esta actriz. A mí en lo personal me pareció buena porque la trama tiene una rapidez única, los diálogos no están muy marcados y los actores se ubican en su punto, cada uno metido en su personaje sin estar sobreactuados. Pero como todo lo que empieza tiene que acabar, este próximo domingo 7 de octubre llega a su fin, la segunda etapa de esta serie, y si vienes del futuro en los comentarios, dinos que pasó en el final, fue el que tu esperabas o te quedaron debiendo. Dime, que te pareció esta historia, te gustó, verás el final, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Yo fui Tlauicole Tlaxcalteca, no olvides compartir este video, darle me gusta y comentarlo, y suscríbete a mi otro canal Tlauicole Novelas donde estaré subiendo contenido nuevo cada semana, y visita estos dos videos que te dejo aquí en la pantalla, también puedes seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.